¿Qué es lo que me gusta en el campo? Sí, me gusta, no sé, por mi forma de ser o como corro en el campo o como, no sé, los que me lo dicen ellos lo saben mejor, veo, ¿no? Yo creo que soy muy tímido, aparte que no lo parezco. Es un país muy generoso y que, bueno, me encanta la comida. Todo el mundo, pero todo el mundo, come fasules, se llama. Son como fideos, pero más grandes. Se llama fasule, pero yo soy el único albanés que no lo como. Y fíjate. Sí, es un país muy futbolero, sí. Sobre todo cuando jugaba selección. Recuerdo que he estado con mi padre aquí, o sea, he entrenado una semana y me recuerdo que los campos no eran, ahora mismo que he estado, no eran, o sea, así. Eran todos los campos, sí. En Aleti no tenía ni idea, no hablaba nada y luego con amigos en el vestuario ya he aprendido. El famoso que yo quería conocer ya lo he conocido. Fernando Torres. Cuando me aburro me pongo a entrenar. Eh, de series. Pero también las películas me gustan. Eh, vikingos. Ningún poder, pero me gustaría volar. Pues yo lo sé, creo Antonio Pazetas. Desde chiquito lo sé, pero creo que sí. Hasta ahora ninguna. Bueno, nunca, no en... Bueno, pocas. Eh, Instagram. Bueno, yo creo que con Lele. Muy bien. Me han cogido todo muy bien y estoy muy contento y gracias como me han recibido. Promesa no, pero haré lo que os da la gana a vosotros. Muy bien, gracias. Lo pasará. Gracias.